¿Lo escuchaste a Madelon? ¿Qué dijo? Vamos a comernos ahí en el medio. Muy bien. Y ha hecho una buena presión San Lorenzo en el comienzo, en la mitad de la cancha. Bottinelli. La bajaba Salgueiro. Kalinsky. Va recuperando la pelota en la mitad de la cancha. Diego González. Allí está Balbi, presionado por Pacheco. La bola al centro otra vez. Pico de López. Desde Lanús la pelota. El resultado. Y el partido por ahora. Atención con esta pelota detenida. A ver si la puede usufructuar Lanús. Ya lo hizo, de hecho. Por eso gana 1 a 0. Ese gol de Braguieri. Y va Braguieri. Y está solo en el área. Paolo Gols. El centro que va... ¡Friesler! ¡Gol! 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 ¡Bade in Lanús! ¡Bade in Lanús! ¡Gol! Gol de Matías. ¡Friesler de cabeza! Un hijo directo de la casa. Un canterano. ¡Friesler dice que ahora Lanús ya! Ya le gana a San Lorenzo 2 a 0. Acá viene el centro. Ahí aparece el cabezazo de Fritzler. La pelota contra el palo derecho de un arquero que no llega. Se zambulló Fritzler anticipando a los defensores de San Lorenzo. Y Lanús pone el partido 2 a 0.